El delegado de la Asociación de Empleados Municipales de Mejía agradeció al señor concejal ingeniero Luis Calderón por su colaboración con uniformes para el equipo que participará en los Juegos Intermunicipales de Puerto Quito. Las deportistas lucieron con satisfacción los flamantes uniformes. Y yo, por si me voy a poder hacer acción para después de que mi gente viene, me nose a mí como que me tengo a ver el disco delgado de la Asociación de Tóquica, el F Ninja, el Mi Asociación y el Fiyo Intermunicipales de Puerto Quito. y se nos va a pasar. Si nos ha pedido una relación en el caso de la luz de la luz, un papel de teletropecimiento y tenemos un cuaderno en tres días que vean la misma medida que no hablan, que tenemos que colaborar que lo que nos va a dar con XIX y tenemos que tener una gran problema que no nos va a dar con XIX y a la única cosa que tiene que estar con XIX y es que se puede pasar con XIX y es que se puede pasar con XIX y es el primer día que la gente está viviendo en el partido de la pandemia y el futuro de la gente está viviendo en el futuro de la pandemia.